Apreciado empresario, gracias a usted la economía de nuestro país avanza. Y es por esa razón que entendiendo que la transformación digital es una realidad, hemos construido esta plataforma. ¿Para qué? Para que usted se forme en administración, en comercio electrónico, en planeación estratégica y toma de decisiones y por supuesto en productividad. Estoy absolutamente convencido que con estos cursos, que son totalmente gratuitos y plenamente certificados, va a tener la posibilidad de avanzar en su negocio. No dude ni por un instante iniciar los cursos y terminarlos todos. Estamos absolutamente convencidos que Empresario Digital es la mejor herramienta para lograr la transformación digital de su negocio. Recuerde que desde Mintic hicimos posible lo que parecía imposible porque lo hicimos con corazón.